Así que hola gente como estamos? Bienvenidos además, yo soy Daku Y este video va a ser bastante corto porque les voy a aclarar una cosa que me están preguntando bastante Del downless y es que porque yo lo juego en español y me están preguntando Como es que se pone el juego en español, pero bueno es bastante simple y sencillo Nada más que estamos aquí en el launcher cuando terminen de instalar el juego Van a ir al engranaje que está aquí abajo que dice ajustes Y aquí le va a salir donde dice idioma, entonces ahí van a seleccionar El idioma que ustedes quieran, pero pues preferencia como estamos preguntando Ha sido de español, lo seleccionan y ya marcan esta palomita que dice Iniciar el juego en el idioma seleccionado Porque si no la marcan cada vez que tengan que iniciar el juego Se va a iniciar en inglés, que es el idioma predeterminado Pero si la marcan cada vez que se va a iniciar el juego se va a iniciar en español Así que bueno esto era todo por el video, ya el juego le inician y estará en español como tal Y eso era lo que me estuvieron preguntando Cualquier duda o pregunta que pues la pueda solucionar me la dejan en los cajas de comentarios Y yo la responderé en un comentario O si amerita un video pues ya lo haré como pues es esta sugerencia Así que bueno los invito también que se pasen por el server de Discord Ahí estoy reclutando a gente para el gremio Ya somos bastantes en el gremio, somos unos 20 personas por ahí aproximadamente Pero no sé que tanto vaya a aguantar el gremio No sé si hay un número límite Pero ahí les dejo esa invitación Pásengan por el grupo de Discord y me dejan su nombre si desean unirse Así que yo soy Daku y nos vemos en un próximo video Suscríbanse si vienen por Downless y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!